Este es un canal de noticias importantes, videojuegos, celulares y cosas muy relevantes De Los Ángeles, California, él nos vino a ditar de la... Bueno, ¿qué onda Mr. Amigo Tech? ¿Ya estás listo para el nuevo tema musical? Listo, dale Ok, esto dice más o menos así Los de la doble R, suéltala Empezamos nuevo año con un tema musical Esto es algo diferente que venimos a cantar Mr. Amigo Tech y doble reproducciones, le deseamos lo mejor y un año de bendiciones La comunidad latina poco a poco va creciendo Empezamos desde cero y la cifra va subiendo A todos los suscriptores que apoyan este canal Manténganse informados que esto acaba de empezar Mr. Amigo Tech, Mr. Amigo Tech, esto acaba de empezar Para todos informar, ya sabes cómo lo hago cuando empiezo a rapear Dejaremos esta huella a través de esta canción Dos personas diferentes pero con una ilusión Randy quiere ser cantante Mr. Amigo Tech con noticias importantes Esta conexión llega para todos sorprender No importa la distancia, lo que sí importa es crecer Aquí yo ya me despido y les quiero presentar Al dueño de este canal, esto acaba de empezar Preséntate, Mr. Amigo Tech, Mr. Amigo Tech Y si no lo sabías, pues entonces ya lo sabes, Mr. Amigo Tech en todos los lugares Les presento mi canal, la mejor tecnología, eso me impulsa más a ser grande cada día Ya llegaron los productos más vendidos y con calidad Iphone 4 de la Apple y también iPad Ha llegado el maestro de la tecnología y también un rapero que mejora día a día Y si me quieres postar YouTube, Facebook y en Twitter, tú me puedes agregar Doble R Producciones Comar Randy Les traemos este nuevo tema musical a la comunidad de YouTube Gracias por siempre apoyar Esto es ya para despedirnos Y a todos aclarar Mr. Amigo Tech y Randy hasta el final ¿Qué onda amigos de YouTube? Ese fue el nuevo tema musical 2011 Muchas gracias a Randy por el tiempo Aquí les traemos este nuevo año Sé que me he perdido Y he resucitado desde los más allá Porque hasta me mataron en esta vacación Les vengo a comentar Que ya estoy de regreso Que sí han pasado un par de cosas Que aquí vengo a aclarar Facebook se me ha cerrado No porque me lo han hackeado Y nada por ese estilo Sino porque me han acusado Facebook de ocupar nombre falso Ocupé Mr. Amigo Tech Entonces estamos en el proceso de recuperarlo Entonces para mientras tengan mucha paciencia Facebook va a empezar otra vez a funcionar Tal vez en una o dos semanas Twitter todavía está abierto Vayan a Twitter Aquí YouTube como siempre Van a estar atendiendo ya videos Ya estoy de regreso Vamos a traerles el material necesario Para cubrir todas las noticias, rumores Y todo lo que cubrimos aquí en el canal de Mr. Amigo Tech Como saben El iPad sale esta semana El miércoles Bueno no sale pero si lo anuncia Apple Entonces va a haber mucha cobertura sobre eso Bueno Eso era todo este video Solo recordar un poco de los viejos momentos Que pasamos en este canal Ha pasado un año Ya hemos llegado a los 3 mil 5 mil perdón 5 mil 400 Si no me equivoco Suscriptores Muchas gracias a cada uno de ellos Que han estado apoyando El giveaway de los códigos Lo voy a hacer próximamente Después de este video Van a haber 3 videos Ahorita Va a haber este Va a haber el final review del iPad Ahorita que viene después de este video Espérenlo Para escuchar rumores Antes del iPad 2 Va a venir un unboxing Y después Les traigo los códigos Perdón Por no hacerlo A la fecha que había prometido La verdad En esta vacación Me relaje bastante Y me descuide mucho De todos ustedes Disculpenme Lastimosamente Mucha gente también Tiene envidia Y entonces trató de Meter mentiras Y cosas así Que había muerto Y otras cosas Y no sabían eso No lo tomen importancia Ya estoy de regreso Aquí en el canal De Mr. Amigo Tech Muchas gracias A todos mis suscriptores A toda la grande gente Que me apoya Como mi esposa Randy que nos hizo El tema musical José que nos hizo El nuevo tema Para el canal De Mr. Amigo Tech A Luis El creador De todos mis dibujos De Mr. Amigo Tech Y a toda la demás gente Que siempre estaba ahí Apoyándome También Manny 424 Ya tiene un torneo De Black Ops Otro más Si les gusta Black Ops Vayan aquí Está en la descripción Cómo llegar directamente A ese video Ahí estoy yo En el video también Entonces vayan a verlo Y una cosita más Como siempre aquí Yo nunca les pido nada En este canal Aparte de suscribirse Comentar Y manitas para arriba Hay una persona Que yo quiero recomendarles A ustedes Que es Randy Bueno No recomendarles Sino que es Randy Es el que nos hace Todos los temas musicales Entonces Él ha escrito A un tipo carta En lo que es Facebook Si no me equivoco O una página web Que les voy a dejar La descripción Aquí abajo Lo único que tienen que ir a hacer Es ir a darle like A su historia Y lo van a hacer Que él se pueda ganar Un iPhone 4 Creo que es lo un poco Que podemos hacer por él Ya que Él nos ayuda tanto Aquí en el canal Haciendo la música Y estar pendiente De todos ustedes Lo que les gusta Y estamos ahí Escribiendo música Van a ver muchas más canciones Más adelante Entonces creo que Solo con él Hacer un click Abrir un link Ir a hacer click Y leer tal vez La historia de él Es un día Si te quedaras un día Te quedara un día Antes de morir Quisiera Se trata del tema De la carta Yo ya fui Ya le presioné Que me gustó Pero Démosle oportunidad Tal vez él se gana El iPhone 4 En agradecimiento A lo que está haciendo En este canal Pues los dejo con eso Vayan a ese link Que está aquí abajo Como siempre Suscríbanse Recomiéndanme Con sus amistades Con sus amigos del trabajo O también A sus familiares Los dejo con eso Muchas gracias Por el apoyo Empezamos aquí Ya Los videos Entonces Después de este Vienen dos más Entonces No se pierdan ninguno Bueno Los dejo con eso Y si no lo sabían ¿Qué? Ya Ya lo sabes ¡Gracias!